¡Qué bonita! Muchas felicitaciones Ricardo Gracias Darío, una vez más por estar con nosotros Es un gusto, comentando hoy a los televidentes ¿De qué se trata? Hoy estamos en una inauguración No una presentación de un vehículo, sino una inauguración de un edificio Sí, estamos inaugurando nuestro edificio propio Que en realidad consolida un poco un esfuerzo Que llevamos nueve años en el mercado Y es un edificio propio de nueve pisos De 3.700 metros Que nos va a permitir atender mucho mejor a los clientes Y estar más cómodos nosotros también Claro, es decir, todo lo que es la parte administrativa Digamos que ya se va a centralizar aquí Sí, la parte de dirección, de administración Y bueno, lo que se pueda, hay cosas que se centralizan Algunas empresas que permiten estar Una centralización total y otras empresas que no Obviamente que van a seguir atendiéndose Del lugar que corresponde Bueno, un crecimiento, en algún momento cuando uno arranca Tal vez con la venta de auto y con una empresa Tiene una expectativa La expectativa de un edificio propio donde se centralice ¿Ya estaba de hace un tiempo o fue algo que se fue dando sola? No, la verdad que no La verdad que se fue dando sola Fue un proyecto que se nos ocurrió hace dos años Nos pareció que era el momento Y la verdad que no le erramos Pudimos capitalizarnos Es muy importante para nosotros Creo que es un punto de inflexión para todo el grupo Es un grupo que tiene nueve años Es relativamente joven Y que tenemos siete empresas Y que bueno, ahora nos consolidamos Patrimonialmente con este edificio Bien, apostando entonces a Buenos Aires Y apostando también muy fuerte a Mar del Plata A Pilar Estamos en todos lados Sí, nosotros Nuestras interacciones Como bien dijiste vos Buenos Aires Mar del Plata Es un mercado para nosotros muy importante Tenemos ahí Fiat, Autonet, Chery Y también Espacio Giamas En Carrefour Y después Tenemos también algunas pequeñas sucursales En Rosario, Córdoba y Mendoza Pero exclusivamente No en el plano automotriz Sino en crédito para autos Bien La zona en la que estamos ubicados con este edificio ¿Elegida por algo en especial? No, la verdad que no Es una zona que Esto es Villa Urquiza Obviamente es una zona descentralizada Una zona lejos del centro Que nos sirve a nosotros para estar cómodos Y poder estar realmente en un ámbito Donde siempre nos hemos manejado Porque no tiene un punto estratégico definido Bien Con vos podríamos hablar de características De vehículos, de financiación, etcétera Pero hoy te voy a pedir otras características Para que nos des a conocer un poquito Este edificio ¿Cuántos pisos? ¿Cómo está construido? Es un edificio de 9 pisos Cada piso tiene plantas de 300 metros Y dos subsuelos de cochera En total son 3.700 metros construidos Es una inversión importante Y que creo que como te voy a repetir Nos consolida como grupo Ricardo En nombre de todo el grupo que hace Mercado Automotor En nombre de la pantalla por la que está saliendo Muchísimas felicitaciones Y nos estamos viendo en cualquier momento Ha sido un gusto venir De vuelta gracias a vos Darío Gracias a Mercado Automotor Por acompañarnos donde estemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.